¡Su hermana era la...! ¡Oh, Ken! ¡Oh, por Dios! ¿Ken? ¿Ken qué has hecho? ¡Hola, baby! ¿Cómo están? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Y sean bienvenidos una vez más a Not So Very Challenge, Generación Rosa. Y aquí continuamos con la vida de Ken, que como saben es este señorito que tiene que cumplir algunos cuantos objetivos para así llegar a la meta de su generación. Y como saben, en el episodio anterior nos quedamos en que se mudó y se convirtió en adulto. Entonces eso requirió un cambio de look que enseguida les voy a mostrar. Que por ejemplo, aquí lo tenemos. La verdad es que no le cambié tantas cosas porque digamos que con los hombres como que es más fácil quitarles y ponerles. Por aquí tenemos el segundo, que quién sabe si a todos les guste, pero a mí sí me gustó este trajecito. Es muy Ken. Y por acá tenemos otro más, obviamente, que el rosa es el que predomina absolutamente todo. Este se lo dejamos igual porque nunca lo ha usado. Y el de deporte, la verdad es que a mí me encanta. Así que se lo voy a cambiar más adelante porque este sí que me gusta mucho. Su guata también se la dejé tal cual porque me encanta cómo se le ve. Siento que es totalmente él. El de fiesta, si se lo cambié, es este de aquí. ¡Sí, Ken, ya! Traje de baño, el mismo, no se lo hemos visto. Traje de calor, lo siento, me encanta ese traje, así que no se lo cambié. Y el traje de frío, pues sí se lo cambié más o menos. Ahí el juego me puso que este atuendo es rosa por la playera. Así que esta es la versión de nuestro Ken, joven, adulto. ¡Me encanta ver revistas flotantes en mi casa! ¡Gracias por tu pedido! Ok, chicos. Bueno, ignoremos las revistas poseídas. Aquí estamos, como les dije, con Ken, que como saben tiene que cumplir algunos cuantos objetivos. Y mañana es nuestro primer día de trabajo, así que tenemos que alcanzar el nivel 2 de la habilidad lógica. Ya para eso compré un libro y también teníamos que rellenar los informes, que es enseguida lo que vamos a hacer. ¡Ay, lo siento, papá! Estoy súper ocupado en este momento. Al parecer tengo una amistad por correspondencia de Little Heaven. ¿Qué es esto? ¡Ay, también tengo una solicitud de amistad! ¡Genial! Vamos a hacer esto de rellenar los informes, chicos, porque mañana es nuestro primer día de trabajo. ¿Y tú, Chloe, qué estás haciendo? Ok, está limpiando el baño. Te extraño mucho, bro. Si realmente amas a tu sister, vendrás a verme. Por supuesto que sí, Rose. Oigan, ¿saben qué? Yo creo que lo voy a quitarlo de lobo a Rose, porque eso ya no se le quitó jamás. Ese bug jamás supe cómo solucionarlo. Enhorabuena por ese estupendo trabajo. Seguro que te va de maravilla. ¡Ay, la ginger! Ok, chicos, pues ya completamos esto de rellenar los informes. Y ahora me voy a poner a leer un libro de lógica, porque también lo necesito para el siguiente ascenso. Oigan, les digo que estos dos, o sea, como que Chloe hace todo lo que Ken hace. Es su sombra. ¡Sí, nivel 2 en lógica! Parece que vamos perfectos para el trabajo de mañana, chicos. Ojalá que nos asciendan muy, muy pronto. También voy a necesitar, yo creo, muy pronto una mesa de ajedrez y dinero para pagar las facturas, porque no me alcanza para absolutamente nada. Así que no creo poder comprar nada con 65 simoleones. En fin. Oigan, me encanta como Ken es tan limpio y mantiene su casa así. Y Chloe es un completo desastre. Deja la basura por todos lados. No lo entiendo. El gato también es súper sucio. Nada más está tirando la basura y esas cosas. Pero es que no tienes juguetes. A ver, vamos a comprarle una bolita de estambre aquí a mi frambueso, por favor, para que juegue con ella. Pero bueno, ya es un poco tarde y mañana tenemos que ir a trabajar. Entonces, vámonos a descansar. Y en el día siguiente estoy con ustedes. ¡Pesadilla! Chloe ha tenido una pesadilla. Conseguía todo lo que siempre había deseado. Menos mal que eso nunca pasará. Ya estamos aquí en el día siguiente. Estamos esperando a que el Ken se vaya a trabajar. Ok, vámonos a trabajar. ¡Ay, vean qué bonito! Traje con tenis. ¡Oh, vean a una nueva vecina! ¿Tú quién eres? Andrea Lynn, ok. Está hablando con la planta porque no tiene más con quién hablar. Dinero socio. Al hacer una revisión rutinaria de algunos informes de gastos, Ken detecta algunas líneas que no parecen concordar. Tras una investigación más exhaustiva, descubre que se están redirigiendo bastante dinero a algunas cuentas ejecutivas secretas. Ken todavía no tiene mucho peso en la empresa, pero esto parece la clase de incidencia que debería llevar a las autoridades, ¿no? Por supuesto que si entregarlo todo, ganaremos fama y reputación, pero... ¿Cómo que perderemos el trabajo? Perder los documentos. La vida de Ken continuará sin cambios. Lo siento, chicos. Perderlos. ¡Ascenso director adjunto, chicos! Ya ganaremos tres decimoleones más y tuvimos una bonificación de 187 y podemos alardear de nuestro puesto laboral, que no me alcanza ni para pagar la renta, pero bueno, está chido. Nos ascendieron rápido, pero bueno. Como les dije, en las reglas no viene especificado que tengamos que llegar a algún cierto nivel de la profesión. Así que simplemente para ganar más dinero, vamos a ver si puedo ir subiendo. Oh, estamos aquí. Déjenme ver si puedo adoptar un tigre. Voy a adoptar un tigre. ¿Qué les parece, chicos? Yo creo que eso estaría muy bien. Te damos la bienvenida al club de cachorros. ¡Enhorabuena! Adopta a un tigre todo cachorro. Necesita una amistad achuchable, así que mantente a la espera de recibir a tu colega de peluche. Ok, muy bien, chicos. Bueno, pues adoptamos un tigre. ¿Qué les parece? Y aquí estamos con Chloe, que quiso salir de casa. Obviamente no la podemos tener todo el tiempo encerrada. ¿De dónde sacaste ese balón? Ay, a lo mejor era de Chloe. Ok, parece que a ella le encantaba hacer esto, chicos. En verdad, creo que sí. Oh, hay una persona, pero bueno. Estamos aquí jugando con nadie en la nada. Seguramente las personas así es como nos ven. Les digo, no es que Ken esté ignorando todo esto. Él es el que más quiere también que Chloe vuelva a la vida o que esto se pueda arreglar, pero al mismo tiempo quiere mantener su vida normal junto con ella porque a ella le afecta mucho estar muerta. O sea, ella quisiera estar viva. Es como una sombra para Ken. ¿Qué le va a decir a Chloe? Que todo va a estar bien, pero Chloe está como de que no. O sea, yo necesito hacer esto ya. Además, ya saben que Ken es poco coqueto, así que sus interacciones románticas no siempre van a resultar. Bueno, ni siquiera era romántica, pero es como que muy desapegado. Tú sigues con el balón, no puede ser, Ken. Ok, muy bien, ahí está. Ay, vean los chicos. Ok, nivel 3, pero no necesitamos tantas habilidades en el ejercicio, sino hacer esto. Necesitamos también el nivel 3 en la habilidad carisma para el siguiente ascenso, chicos. Y creo que vamos a trabajar mañana también. Bien, llevamos una vida súper rutinaria, que es lo que quiere Ken. Tiene bastante miedo de seguir sus sueños porque teme el fracaso. Pero bueno, suficiente de esto. Mañana yo creo que vamos a ir con la bruja, chicos. Vamos a ver qué onda. Ay, estos dos se pusieron aquí a ver las estrellas ahora. Sí, bueno, está todo nublado y feo al cielo, pero bueno. Mira cuántas estrellas hay. No hay ninguna. Pero yo me las imagino por ti. 12 segundos después. ¡Oh, rayos! ¡No! ¡Ken ha alcanzado el nivel nicantropo de lo sano! ¡Oh, por Dios! ¡No! Este sim tiene un nuevo temperamento que afecta tanto su forma de enfrentarse al mundo como las causas de la furia de desborde. ¡No, Ken! ¡Tú casi no te convertías en lobo! ¡No puede ser! ¡Oh, no! Creo que Chloe acaba de descubrir el pequeño secretito de Ken. Su hermana era la... ¡Oh, Ken! ¡Oh, por Dios! ¿Ken? ¿Ken, qué has hecho? ¡Oh, no! ¡La bordeó! ¡No, Ken! ¡No supo lo que hacía! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ahora que nos falta una fantasma lobo! ¡Se va a convertir en un lobo fantasma! ¿Qué es esto? ¡No, Ken! ¡No puede ser posible! Yo les dije, chicos. ¡Se los advertí! ¡Se los advertí que estos desastres podían llegar a pasar si los dejábamos como lobos! ¡Y ahora Chloe la mordió! ¡Oh, no, rayos! ¿Qué hace un señor encuerado aquí? ¡No! ¡Ken! ¡Deja de morder a la gente! ¡No! ¡Oh, rayos! ¡Ay, no puede ser posible! ¡Ken para nada se va a acordar de esto después! ¡Mamá, un lobo rosa me está atacando! ¡No! ¡Ken me está pelando por primera vez! ¡Oh, rayos! ¡Ok! ¡No, no! ¡Pobre hombre! ¡Lo siento mucho, señora! ¡Ay, no! ¡Lo dejé bien sonado! ¡Esto fue genial! Pero creo que es hora de irme a casa Ok, Ken, vámonos a casa Te estoy diciendo que nos vayamos ya a casa ¡Por Dios! ¿Cuánto tiempo nos falta de esto? Ok, ya Parece que ya está volviendo a la normalidad Chicos, ¿se los advertí o no se los advertí? Les dije que esto podría pasar Y ahora tenemos en riesgo a Chloe ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Chloe! ¡Se está transformando! ¡No, Chloe! ¡Chloe! ¡No, Chloe! ¡No, Chloe! ¡No! ¡Puede ser! Cuando alguien de la especie licántropa Alcanza el nivel máximo de furia Su agresividad se desborda Provocándole un arrebato Durante estos episodios La población licántropa Tiene muy poco control de sí misma Y sucumen sus instintos salvajes Oigan ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, al menos a ella no le salió panza de embarazada Yo les dije Yo les dije ¿Quién? ¿Qué es ese atuendo para ir al trabajo? ¿Quién te lo puso? Yo no fui Ok Muy bien, chicos Ya hemos llegado del trabajo Y parece que la persona propietaria Vino a hacernos una visita No tenemos dinero para nada Destruyeron absolutamente todo Ni siquiera se... Ok ¿Qué en la tierra que el desahucio Puede ser inminente Cada vez que suena el teléfono Llaman a la puerta Podría ser la persona propietaria Decidida al fin Echarlo de casa Ok No, ya Ya lo pagamos, chicos Ya lo pagamos Y ahora no sabemos qué hacer Ken obviamente Ni siquiera recuerda Lo que pasó La noche anterior Aquí Obviamente Ken se dio cuenta De que las cosas No van bien Este Estaba planeando salir Yo en tu lugar No eres No sé No sé ni quién eres Ok Está hablando con ella, chicos Porque obviamente Aquí Chloe O sea Se dio cuenta De que Chloe Se convirtió en lobo también Y aquí Chloe Le contará absolutamente Todo lo que pasó En la noche anterior Y ahora sí que ella también Se convirtió en loba A causa de la mordida Y ahora los dos tienen que arreglar esto O sea Yo voto porque les quitemos lo lobo No sé ustedes Pero yo creo que O sea Va a ser un desastre por completo También con mis cosas Nunca voy a parar de reparar nada Tenemos que arreglar esta situación Los dos juntos Pero bueno Realmente Todo esto Está demasiado extraño Enemigo del trabajo Ya me he acertado ¿Quién quiere esta chavancurada? ¿Ahora qué? Hola, tú eres ¿Qué onda con la vida? ¿Por qué una mujer encuerada Entró a mi casa? Parece que esta mujer Es la nueva vecina Oye, ¿qué manera es esta de presentarte? ¿Cómo te llamas tú? Andrea Lin Ok, Andrea Lin Mucho gusto, Andrea Lin Creo que a Chloe Esto no le está gustando nada ¿Cómo es posible? O sea, ya saben que a Chloe Le gusta Ken Así que Ok Creo que sí O sea, obviamente Ella no la ve, chicos Ella no puede verla Pero como que va a sentir Vibras extrañas En el departamento Oye, Andrea No es por nada Pero podría ver Tu atuendo de diario En lugar de verte encuerada ¿Qué manera es esta De presentarte A una casa decente? Por favor Somos unas personas decentes ¿Podrías vestirte? ¿Quién eres tú? Ok, parece que es una vecina Muy agradable Es la vecina de al lado Muy bien Vamos a ver si podemos Preparar algo Para invitar a la nueva vecina Tenemos que ser cordiales O al menos es Al menos eso es lo que Ken piensa Vamos a preparar Un poquito de comidita Por aquí, por favor A ver, ¿y eléctrica? Hoy parece que algo Ha cortado todo el suministro eléctrico De esta unidad doméstica Llama a la persona propietaria Para que resuelva el problema O trata de solucionarlo tú Pues invitamos aquí A la nueva vecina A comer un momento Claro que sí Aunque todo está horriblemente Horrible Así que por cortesía Voy a empezar aquí A platicar con ella ¿Qué es eso? No, no No sirve la tele, Andrea No sirve Ok, perfecto Pero Chloe anda por aquí Fíjense que anda por aquí Pero bueno Estamos aquí platicando con ella Por cortesía Así que Así las cosas, chicos Así las cosas Parece que es una chica Muy agradable Pero yo creo que Chloe No opina lo mismo Mucho gusto en conocerte Aunque todo esto Sea un verdadero desastre Pero bueno Al menos ya comimos un poco Todo está muy bien Todo está perfectísimamente ¿Qué? ¿Quejarse del olor? ¿Cuál olor? Sí, definitivamente Creo que esto no está Para nada bien, chicos Pero bueno Se puso triste Chloe ¿Por qué? Ay, la sigue asustando Se puso celosa Chloe, se puso celosa Muchas gracias por venir Pero creo que es momento De que te vayas a casa Porque todo esto Está horriblemente mal Sí, le gustan los pensamientos profundos Vámonos Ay, no puede ser Mañana tenemos que hablarle Al casero, chicos Porque ahorita ya es muy tarde Chloe Oh, no Chloe Estás molesta ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? No, que ni tú te pones En lugar en el fondo No puede ser Se pone en medio Justo del fuego ¿Qué? Por Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Oh, no Pero si ya está más lejos ¿No? Por Dios No Esto es un desastre Total Mi partida Oye, ya Con uno es suficiente Gracias, gracias Pero el fuego Ya se extendió hasta acá Ay, no puede ser posible Yo que intento no gritar Intento ser buena persona Nombre de verdad O sea, voy a llamarle Al casero Necesito Intentar ver la televisión Sí, claro Intenta ver la televisión Ken Contratar servicio De reparaciones De emergencia Por favor Y por favor Que sea gratis Muy bien chicos Teníamos todo para ascender Pero ni siquiera Nos han ascendido En fin Vamos a ver si mañana Nos ascienden Hemos llegado de trabajar Y Ken está en un agotamiento Total Nombre De veras La casa está hecha Un desastre La verdad es que No puedo creer Que todo esto esté pasando Déjenme voy a limpiar esto Por favor Esto ha sido un completo Pero completísimo Desastre A ver Limpiar esto No, llamar a frambueso No Limpiar por favor Limpiar esto De todo esto Ya ni siquiera Me he dedicado A escribir chicos Y es lo que sí Que sí tenemos que hacer Así que voy a practicar Mi escritura ¿Qué les parece? Ahí está Vamos a ver si podemos Subir un nivel Aunque sea Porque eso sí Es lo que tenemos Que completar Oh por Dios Vegara no Maggie No puede ser Que estés aquí Obviamente Vegara sí Que puede ver a Chloe Yo creo que sí Las dos son fantasmas Vienen a visitarnos Chicos Vegara puede ver a Chloe Chicos Entre ellas Sí pueden platicar Bueno obviamente Son fantasmas No pero Ahora ya está viendo El fantasma De la abuela No me lo puedo creer En serio Vamos apúrate Apúrate Las dos se metieron Al mismo Mivel 5 De escritura Chicos Yay Lo tenemos todo Ha venido a ver Si todo está bien Ya sabe que su nieto Es lobo Chicos Igual y ella nos puede ayudar A que esto de los lobos Se nos quiten Porque en verdad Que como que sí Va a estar un poquito Intenso Pero bueno Vean hasta aquí Todo ha dañado la cama No puede ser posible A ver arreglar Ay no hombre Me quedé sin dinero Mejor no los hubiera arreglado Vamos a hacer un poquito De yoga También tenemos que subir Esta habilidad Por supuesto Y a ver si así El Ken se nos relaja Nos despertamos A las 6 de la mañana Para poder hacer esto No hombre chicos De verdad Qué cute con la vida Apagar un fuego Por miedo al fuego No puede ser Publicar un libro Pasar a estar inspirado Claro que sí Pero bueno Vamos a ver si nos funciona Practicar yoga Un ratito A ver qué tal Ay chicos No sé si lo grabé Pero me llegó El mensaje de la herencia No sé si estaba grabando O no Pero les prometo Que no fue dinero mío Sino que me llegó El mensaje ese De la herencia Que ¿Qué? ¿Quién eres tú? Andrea ¡Nos está coqueteando la Andrea! ¡Andrea le está coqueteando a Ken! Chicos ¿Qué onda? Anda de coqueta la mujer Bien Parece que Andrea Nos ha invitado Aquí al centro Chicos Creo que ha querido Que Ken La acompañe Aquí al centro En busca de algunas Comidas O algo por el estilo Parece que todo está gratis Así que Andrea Quiso venir Bueno pues Andrea Ha invitado a Ken Aquí al centro Chicos Claramente yo creo Que a Andrea Le gusta Ken No sé ustedes Pero creo que anda Muy lanzada Muy directa Y eso ya saben Que a Ken No le gusta Para nada Le cuesta mucho trabajo Todo esto Pero parece que Ella le está coqueteando Le gustó Desde el primer momento Que lo vio Tal parece Pero claro que Esto es muy difícil Para él ¡Ay no! Se puso a jugar fútbol Con ella Me parece que Chloe ya los vio Oh my god Andrea solamente Siente una presencia Chicos Siente como que Algo extraño En el aire Pero obviamente Ella no la puede ver Pero Chloe Parece que está Bastante Bastante Molesta Con esta situación Ok Ken Ken está como que Intentando ser cordial Intentando no ser grosero Con Andrea Pero Andrea Se ve que está Súper lanzada Con él Le coqueteó Pero vean No aparece ninguna barrita De amor Entre los dos Pero sí Una amistad Entonces Oh my god Andrea es muy linda Pero Ken ya saben Que solamente Tiene ojos Para Chloe Aunque no sabemos Que tal que Pues piensa Andrea Está viva Y Chloe No tal vez Puede empezar Algo con Andrea Pero ya saben Que es bastante complicado Que él tenga una relación No lo sabemos Pero Andrea Está más que lanzada Con él No sé si sea buena idea Esto Parece que Está enojada Aquí yo creo que Ken se va a despedir Porque si no Pobrecita Andrea Así que vámonos Por favor Le voy a decir Que nos vamos Bueno me voy Me voy a casa Vámonos a casa Porque si no Chloe En serio que está Súper súper molesta Por esta situación Lo siento Andrea Muchas gracias Tenemos que irnos A ver Disolver grupo Ahí está Muy bien chicos Pues ya estamos aquí De regreso En casa Vamos a ver Que tal está Chloe Ok Chloe Está triste chicos Está triste Obviamente no estaba pasando Nada con Andrea Pero Chloe Se siente súper celosa Súper mal de verlo Con otra O sea no No entiendo absolutamente Nada de lo que está pasando Pero la verdad Es que no es así O sea simplemente Como que intentó Ser cordial con Andrea Ustedes ya saben Que Ken es absolutamente Nada coqueto Y si no le dijo nada Al amor de su vida A la persona que le gustaba Mucho menos A una desconocida Aquí van Creo que están discutiendo Un poquito acerca de eso Pero bueno Entonces Ken le dirá A Chloe Que va a tomar una ducha Y que enseguida Aunque sea muy tarde Se van a ir a ver A la bruja Para ver si pueden Este pues Llegar a otro recuerdo más Que pueda revivir a Chloe Así que nada más Nos vamos a bañar por favor A ver Darse una ducha salvaje ¿Qué más? ¿Tú cómo estás Chloe? Parece que solamente Estás un poco cansada Así que vámonos A echar una siesta En lo que Ken Se baña Vean esto No puede ser Y bien chicos Pues ya estamos aquí Con la bruja Nanami Que nos está ignorando Otro recuerdo Pero al final Tampoco se atrevió No puede ser irse Pero bueno Ken está diciendo Que todo va a estar ¿Creen que podría ser Una buena pareja Para Ken? Pero ya saben Que él no es nada coqueto Así que quién sabe Vamos a ver Qué opinan aquí bajito En los comentarios Y recuerden dejarle Muchísimos likes A esta serie Si quieren que continúe E igual comentar Que es muy importante Chicos Ya saben Que yo los quiero Un montón de montones Cuéntenme todas sus teorías Y nosotros nos veremos Hasta la próxima Bye